Quiero cederle la palabra a Leonardo Perea en la sesión de la diputada. Muy buenos días. Buen día. Quiero darles un saludo muy especial en el nombre de la mesa principal, el doctor O.E. Dorado, que es candidato a la cámara de representante, al diputado Manuel Márquez, a Mito Durabá, que ha venido haciendo un trabajo muy desarrollado para todo el departamento. Y en contados minutos estará con nosotros el doctor Juan Luis Córdoba, que es candidato a Senado de la República. Bien. La verdad es que es nuestro deber y estar con ustedes presentándoles nuestras ideas de perspectiva hacia un proyecto definido que ha tenido el doctor Manuel Márquez, Juan Luis Márquez Pérez, desde la Asamblea Departamental. Desde luego que conocemos que es un hombre muy capaz de trabajar las cosas porque se ha hecho desde la bananera hasta llegar a este escenario del Departamento de Antioquia en la UBA Departamental, donde de allí ha podido trabajar muchos proyectos, no solamente para el trabajo, sino para todo el Departamento de Antioquia. Pero tenemos que conocer también que un diputado no trabaja solo. Tiene que hacer un trabajo enlazado a través de unos amigos desde el Congreso de la República. El diputado Manuel Márquez ha venido haciendo un trabajo solo. No tenemos ni representantes ni senadores de la República.